la blind dagger deberá anticipar a los héroes enemigos pero si el underlord a pesar de tener una niña mala a pesar de tener una niña mala podría entrar en proceso de recuperación no sé qué acaba de hacer hoy y chilit porque así quedó un huskar del aspi matef suele sobrellevar la fase líneas no normalmente usualmente el primer punto termina siendo para la primera habilidad del huskar presionar un poquito de arrancó se va a sacar la ventaja en esta línea y ahora y va a poder justamente queriendo ir por la falcon blade que le va a dar la regeneración de manera es el nivel 2 que habíamos hablado y dirá que va a terminar muriendo a pesar de tener eliminar por encima es historia ya taiga aniquilando lo de primera al gran que así que no haya dado que es el suporte este defensivo hoy va a morir el rey quindiracho viene la queen of pain que tiene el ultimate el sonic wave lo van a setear selery quien le manda para el grasp si justo le carga y lo van a reventar a atf ese muerto adiós uy tremendo pero cuidado lo va a perseguir hasta la muerte taiga no lo suelta la urna puesto encima puede ser historia no hay manera de salvarlo el precio el nivel de armor la healing save el último tic 7 de vida lo separa de la muerte así que se retira este rabais lo manda a la jungla y era a recuperarse el clink el clink que tal es uy lo termina matando a taiga el blink inmediatamente boom se retira a mi ya llega tarde no llega a salvar sus compañeros ahora no bcm está lejos de su wish blade atf taiga bueno está haciendo tactical fit no va a comprometer el rabais muy buena jugada en realidad relegando todo lo posible a taiga con una cancelada y se quedó sin tp pero no fue hauteado ese tp así que no se va a percatar en todo caso tickets de eso para poder ir por gol si lo va a bustear si el rubik toglea mordigan ahora tf comienza a huir pero el overgrowth lo termina reteniendo una vez más screen of pain sentenciado a la vida de este juzgar rápidamente alinear falla robado de manos de este rubik de momento cuidado con tofu rápidamente por ahí en red lo atrapa drink hoy termina también reteniendo nada más cortaba inmediatamente salari para buscar el tp de huida licencia de victoria para gladiators no reiki totalmente free un time hunter que sigue escalando está primero en el barba por el ganim ok van por ace cosquillas la y break sobre él por este bastante resistente acaba de soltar el rabais rápidamente sony boy llega también pero sin mucho efecto bajo atf aguantando todo el daño prácticamente ahora qué complicado y qué molesto de chile intentar buscar presionar estructura en contra de un living arbor nuevamente lo va a terminar utilizando bajo esa estructura a tf se balanza se murió el árbol acaba de morir por toglear tan solo el mordigan la el drink hoy termina aniquilando también al tight hunter y cuidado porque ahora se planta toda la escuadra del equipo y overgrowth termina llegando tan solo retienen la weaver no es suficiente para evitar nuestra próxima muerte cae el tren protector mientras esto sucedía por lo menos el break-in en compañía de moon se termina encargado de tomar la vida de este abadón posiblemente la única víctima de momento pero no por mucho taiga otro más para boom on stop ball ahora double kill también también micha con el support un poquito estático pero bueno me sorprende no no sé serán los nervios por los que hablaban en la previa de la partida no bcm que estaba comenzando a mencionar ese tipo de factores en los juegos de alta presión presión es la que va a sentir esa weaver porque con el sorry wey acaba de ser aniquilado cuidado con atf nuevamente va a terminar siendo tomado en contra de los héroes de gladiores rabas ya se usado previamente el overgrowth tremendo termina reteniendo a tres pero el puck explota críticos weyland irá que obtiene doble kill para él el drink sin efecto bajo los héroes del equipo de gladiores ventaja ahora de seis mil no frenen la queen of pain bajo esta obtención nuevamente de kills ni tampoco el equipo de gladiores y mortalidad le pertenece a boom hay un incluso una racha de un muy que creo cerca por lo menos para el señor boom entonces ahí lo tenemos en pantalla nuevamente la repetición atf por más de que salte si tienes tomar un objetivo mientras no tengas bkb nulo el rabas te va a terminar cayendo de frente el overgrowth también termina reteniendo los héroes aliados en cierto aspecto y el burning barrage no termina generando daños daño porcentual de daño base del héroe es el problema del pick de atf en realidad no no funciona pues no brindan buenas cualidades de offlaner este estéreo no más es un héroe dominante de medio gracias a su segunda habilidad las fichas del fuego que también no jalan el agro no al ser este como le decían en nota 1 or walk no no el mismo sistema de right click que tiene el viper y la frost arrow de ladrón renger que no jalan agro eso lo que hacían bastante el dominante en medio no como que te rateaban bastante con ese héroe pero ahora desde la off pues no hace nada no termina siendo encima de una trailing no que llevarse o defender objetivos es un héroe kiteable bastante lento no es no tiene la resistencia mágica desde antes y es prácticamente un héroe menos no con quien jugar ahora quien es el playmaker no vcm no tiene la compañía suficiente el weaver no es una hoodwink no es una snapfire de muchísimo daño mágico de alcance como para poder nuquear en este punto de la partida ya minuto 22 donde se podría terminar diciendo de que pierden un poco más de relevancia intenta forzar jugar al lady en los chicos de hoy y yo chile en todo caso por el fire blast crítico huele la activa el el última y tan solo con lo que vendría siendo ese hit no ya no termina llevando bajo sus manos dirá que en un killing spree ahora nuevo kilo obtenido y se está solo life break rápidamente no hay manera de cancelar el tp esto es lo malo de parte de los cuatro equipos de hoy y el único el único es el con el de visión y justo hablando de visión visión va a terminar siendo aniquilado en la parte de top y es que le ha robado un spell muy importante el su coche y bajo el ruby chile si es que lo termina encontrando justamente lo que vivíamos no la capacidad de poder iniciar con el insta telequinesis el ruby con su coche es uno de los mejores spells para robar no va a estar en todos lados te va a poner la telequinesis y el disable sobre la sombra y te va a sacar de posición así que es excelente no se lo esperaba el jugador de bcm que está gozando no acá también puede ser un poco la falta de experiencia en finales no en juegos de eliminación que tiene la joven nueva escuadra de og no así que tampoco no la gente de repente le tiene tiene mucho hate pero no se acuerdan cuando alliance no invierte en joven insania y ahora hace como cuatro años y ahora insania está primer puesto en la primera edición y en la regional finals así que denle tiempo a los amantes de og sobre todo al capitán misha que le tienen muchísima fe muchísima fe así que ese es su primer campeonato y han quedado ya digamos en un cuarto lugar no tendría que suceder un milagro para voltear de nuevo castigan a bcm boom lo termina deleteando con el sonic wave tiene la edición inmortal no esto ya creo que hoy debe estar muy desmoralizado gem encima para el train protector le va a quitar toda la visión del mapa no se va a daré que tendría que suceder este clink también pues le va a hacer cosquillas al tie hunter y rabas termine llegando regeneramos un poquito atf los críticos también salen a volar la bkb no lo va a terminar salvando críticos vuelan nuevamente ahora lo retenemos va a terminar del overgrowth no hay a donde escapar déjate llevar tan solo clinks nuevo kilo obtenido bajo las manos del escuadra del equipo de gladeos y van en búsqueda de la gloria quieren intentar buscar uno más bajo sus manos ya van a comenzar a sentenciar una tier 2 sin ningún inconveniente bajo el efecto del desolator bajo el efecto también de la bkb no debería ser un problema para el señor retirar que o no de igual manera cuando de momento aún más pausados calmados quieren esperar que la serie jairon llevar este enfrentamiento al final de cuentas ya para cerrarlo ir a por esa gran final han sido dos timing de la bkb o sea acá hoy tiene la bkb el juzgar la bkb el clink recién frescas mira prende la bkb encima un golpe muere dirayo con el mortal strike que lo termina matando y después yuragi que intenta escapar y escondería o no prende la bkb pero no se lo puede despelear celery con el overgrowth el último y lo mantiene en su piso en su sitio y pues no tener vamos a entender exactamente el pic de clink si de nuevo no puede salir de la base bc bien bienvenido a la primera edición el dato profesional lo termina deleteando ahora es con el debut de su anicepter atf va a morir de badare que está pasando están haciendo la de og a los mismos og noten está viendo la partida desde su gaming house está diciendo que está pasando estos chibolos estudien locos no les envuelve más no donde que está pasando inmortal fay termina siendo el cerebro el arquitecto para llevar la victoria de gladiator se va a enfrentar justamente en la siguiente partida contra los finalistas los finalistas de team liquid que vienen siendo imbatibles no pierden ninguna serie la nears tal cual como dice su nombre como unos gladiadores liderando este enfrentamiento serrándalo prácticamente en un 2 a 0 con partidas muy dominantes